Háblame de mí, cántame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Dime que tú no mueres, aunque me dejes olvidar y ver Siempre te verás Una otra vez Una otra vez Siempre te verás Yo no siento que más amor por mí solo que más Yo no puedo con el corazón Y eso espero Yo no te extraño Yo no te extraño No puedo con el mundo, aunque es verdad que la costumbre Yo no te extraño 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 Yo no te extraño